Pues me ayudó Úrsula además, sí es verdad que para el personaje de ella, digamos, de Rebeca, me parecía Úrsula ya la adecuada y tuve esa intuición, digamos, que me recuerda un poquito cuando también elegía a Rebeca para Lucía, cuando ves que una persona, después de que has creado un personaje, lo tienes en tu imaginario y ves a una persona real y dices, ella es, en este caso fue así. Y luego, pues sí, para encontrar a Marc, pues tuve que hacer casting. Y entonces, pues Álvaro hizo el casting, yo se lo dije entonces a él, el mejor casting que yo recordaba junto con el que le hice a Carmelo Gómez cuando Vacas, la primera vez que conocí a Carmelo Gómez le hizo un casting para Vacas, fascinante. Todavía creo que Álvaro llegó más e hizo más. Entonces, claro, imaginaos lo que es cuando escribes una historia, tienes los personajes dentro de tu cabeza y tienes poco a poco, aún no has llegado, en la década es un momento de hablar con el equipo, entonces es un momento muy incipiente en la preparación, se empieza por ahí, por el casting. Entonces, claro, estás un poco, vamos a decir, nervioso, porque hay como un pudor especial, un personaje que tienes pensado y de pronto tienes una serie de actores que van a probar hacerlo, ¿no? Y no les suele salir bien, es normal que no les salga bien, porque... Y en el caso de Álvaro fue fascinante, porque entonces me ofreció, claro, un personajazo, un Marc, el Bermund tan potente, yo vi, entonces vi, pues que claramente con él podría llegar a encontrar mucho, ¿no? Mucho en el personaje. Luego yo ensayo durante tiempo, unos dos meses, y a partir de ahí es donde yo quiero también que... que los personajes vayan apareciendo más todavía y que más quiero que los personajes estén hechos de la materia de los actores, que pongan su propia alma, que se pongan a ellos mismos, se vacíen, digamos, de sus, vamos a decir, circunstancias, y directamente convenimos a ver en qué eres esta persona, este personaje. Y desde ahí trabajo con ellos, con cuidado, les llevo de la mano, poco a poco, al principio, y una vez que ya están, les veo que están dentro del personaje, yo me voy apartando, entonces ya ahí entramos a trabajar. ¿Y cómo surge la historia del árbol de la sangre? ¿De dónde viene toda esta historia? Porque al final pones a mi madre, ¿no? Sí. O algo así. Entonces, de... Yo lo puse después. Lógicamente lo puse después. Pero bueno, no, luego es que la historia no sabes... Yo suelo partir de historias, bueno, suelo partir de imágenes, mejor dicho, de mi inconsciente. Yo uso muchísimo el inconsciente, tiro mucho de él, todo el tiempo. Bueno, solamente para tener la primera idea, sino también para luego seguir creando y avanzando. En este caso, la primera idea, la idea así bien bruta, fue en una campa, digamos, abstracta. Pues hay vacas que bajan del norte, hay toros que suben del sur. Puede ocurrir un encuentro, son dos carreras, esa especie de impulso animal. Y alrededor, carreteras por las que hay coches, circulan coches con familias, con personas. Ocurre algo, puede ocurrir algo, un accidente, en fin. Y de ahí fui tirando. Fui sacando las raíces un poco del árbol. Una pues en el País Vasco, otra en Cataluña, otra en el Andrés, Sevilla. En fin, fui un árbol. En España se pueden hacer muchos, pues este es uno posible que me salió así. Y a continuación, enseguida, pensé en la pareja. En que esta historia tiene que estar contada por una pareja, que son dos jóvenes, que tienen 25 años, y que quieren contar la historia de sus vidas, sus 25 años de vida, desde que fueron concebidas. Y además la cuentan, también arrastran a sus familias respectivas. Y también porque saben que hay una tercera familia, que son los Mendoza, que tienen dos hijos, que son Olmo y Víctor, que tuvieron relación con sus madres respectivas. Ellos saben que conjuntamente pueden crear un árbol. Se van juntos a un caserío, que se lo deja a María Azugaza, en frente de un árbol, que puede ser un poco el símbolo de su historia. Y les sale un árbol, que es mucho más poderoso, fuerte, intenso, de lo que habían imaginado. Y bueno, y suple, cumple con lo fundamental. Y es que ellos, si hacen eso, es porque sabe cada uno que tiene un secreto que contar al otro. Ella lo llama mi verdad más grande. Ahí está, su verdad más grande. Y en un momento dado, cada uno cuando puede, pues acaban soltando esa verdad. Y haciéndose daño, porque ya sabían previamente que se iban a hacer daño. Pero hoy han apostado por la verdad. Y esa verdad también significa despejar sombras. Significa entonces, bueno, es un acto amoroso realmente. Y así fue, quiero decir que esta historia, que tiene forma de árbol y que, de amor, que tiene mucha rama, entonces claro, hay muchos personajes. Esto es un poco lo... Poco a poco fue apareciendo toda esa complejidad. Y luego en un momento dado, pues claro, me pareció que era mejor dedicatoria que tenía. Vamos, la persona mejor, más adecuada, ideal para... Esa dedicatoria era mi madre, claro. Yo quiero saber un poco cómo ha sido el trabajo con Nayo y con Daniel, porque son dos personajes quizás de los más oscuros. Daniel al principio está como contenido, pero tiene un pasado brutal letrán. Nayo es quizá, Fénica, cómo ha sido un poco construir los personajes con él. El personaje de Nayo es el único que había escrito desde el principio para ella, para alguien, solamente. Claro, yo esta historia la escribí hace tiempo, en el año 2009. Yo de esto, no sé si fue en el 2009 o un poquito antes, pero bueno, pongamos que es el 2009. Y entonces salió, surgió esta historia y no acabé de medir bien las subtramas. Todo tenía que estar en un sitio, vamos a decir, proporcional y medido para que fuera claro. Para mí es, y ha sido siempre fundamental, que se entendiera todo. Al principio ya sé que hay mucha acumulación, pero hay un momento que ya, a partir de las bodas yo sé que lo pronto ya, y es nícida y es clara. Luego tú puedes entender, puedes prever, intuir que hay muchas capas, porque hay mucho lenguaje simbólico, pero que la narración en sí misma fuera clara. Entonces, el... ¿esto por qué venía? Me has preguntado por Nayo. Sí, el trabajo un poco con esos personajes que están oscuros. Entonces, claro, Nayo así que... Sí, estaba clara desde el principio. Yo, claro, la conozco mucho y es una geniecilla maravillosa. Yo sabía que podía hacer este personaje y todavía lo ha superado, lo he imaginado. Luego me gusta mucho la pareja. La pareja que hacen, pues, la maca con Víctor, Víctor Mendoza. Y él, todo lo que él... Él, claro, en él está un poco representado un concepto muy importante en esta película, que habla de la conciencia. Es decir, muchos personajes... Es muy habitual en que los personajes han cometido en su pasado un acto que su propia conciencia decide que, bueno, por lo menos, en un juicio ético se sienten culpables. La culpa, de alguna manera, está en una forma de castigo, de castigo. Y entonces, bueno, se propone también redimirse, redimir actos del pasado. Entonces, ahí el personaje, no contéis mucho porque puedes velarlo, pero evidentemente el personaje de Víctor representa la redención en vida, directamente, ¿no? Se convierte en un padre, después de lo que sabéis que ha hecho. Pero se convierte en un gran padre. Y luego, además, ayuda. Ayuda maravillosamente bien a su madre. Que, en el fondo, en su inconsciente, lo que le pasa en esa esquizofrenia, le pasa eso, esas voces vienen de donde vienen. Y la sospecha que tiene ella. Entonces, bueno, ahí hay algo que tiene mucho que ver con la esencia psicológica de la película. También comentabas antes todo el tema de que cuando comenzas a trabajar con los actores, lo que tú querías era que se despojasen de todo. ¿Cómo consigues que cada uno con sus circunstancias al final sean un papel en blanco, listos para interpretar a esos personajes? Eso se hace con mucho cuidado. No, y también muy normalmente. Yo empiezo con cada uno, por ejemplo. Yo empiezo con, por ejemplo, vinieron a casa, por ejemplo. Esto fue en verano, en julio. Empezamos a preparar bien en agosto, septiembre. Fue ese Úrsula. Úrsula y Álvaro. Yo con cada uno, a cada uno le iba contando. No, claro, yo lo que hago es contar es el inicio, el arranque, y digo, antes de qué. ¿Cuándo deciden entonces juntarse? Aún no se han juntado, pero de esa decisión, ¿por qué con cada uno? Entonces, yo lo que voy haciendo es, les voy contando, y luego también quiero que ellos me cuenten a mí como si yo fuera un psicólogo. Y me cuentan entonces. Entonces, poco a poco, jugando a eso, al paciente y al psicólogo, y entonces me acaban contando, pues, por qué, pues, claro, están nerviosos los dos, porque han decidido quedar, y cada uno sabe lo que va a decir el otro, no sabe cuándo. Entonces, ese momento previo, lo hago así. Y luego ya, pues, pero a veces, yo no uso nunca... Yo no uso nunca... Lo quería interrumpirte. Yo no uso el... Yo no quiero que los actores, las actrices, yo no quiero que... Bueno, no quiero. Yo no les provoco a través de sus propias habilidades. Eso cada uno, cada uno quiera. Con su biografía, su... No, yo juego. Yo planteo un juego. Es un juego psicológico. Que acaba siendo muy profundo, pero es un puro juego, y tiene que haber mucho disfrute. Porque es que resulta que si nos buscamos en cada uno de nosotros, estamos todos. Todos nos contenemos a todos psicológicamente, la memoria, la especie, en su presente colectivo estamos todos. Todos podemos mirar. Entonces, como nos pasa biológicamente, el homo sapiens te coge una célula de cualquier parte del cuerpo, de cualquier homo sapiens, pum, genéticamente, es homo sapiens. Somos homo sapiens. Y está... Tenemos un mapa también de... De todo lo que hemos... De lo que somos, entonces nos contenemos. Y si nos buscamos, tú puedes encontrarte... Si yo te propongo encontrar a tal personaje, tú te lo tienes que buscar por siendo tú. Con tu materia. Con tu alma. Con tu propio... Tú mismo. No hagas... No. Tú, desde ti, búscate a ese personaje, lo encuentras, y luego lo sacas. Y lo muestras. Y ahí lo vemos. Qué bueno. Bueno, ¿Ha habido alguna secuencia especialmente dura de rodar? Porque hubo un proceso de ensayo largo, luego el rodaje, pues bueno, hay dirigente de fotografía, hay planos muy alucinantes, no sé si hubo alguna especialmente dura, pues por exterior, o por peso, o de actores dramáticos. Bueno, las bodas, la boda vasca fue con... Las dos bodas, que están montadas siempre, la boda vasca y la boda sevillana, tuvieron su... porque tenía poco tiempo. difícil es que, bueno, se arroba en siete semanas. Pero también fue un reto. Las cosas pasan, ya no estamos con... Hace unos años que se podía arrobar, yo rodeé en diez semanas, en fin, las 9 o 10 semanas eran muy habituales ahora. Esta película es complejísima, como habéis visto, y en siete semanas, pues es poco. Pero bueno, forma también parte de mi trabajo, contar la historia en el tiempo que me dan. Y además el productor, o sea, Arcadia se ha aportado, esta película casi se cae, porque es que es muy difícil ahora, o sea, y han estado luchando contra viento y marea porque la película no se cayera al vacío. Entonces yo les estoy agradecido de por vida, ¿sabes? Entonces bueno, esto fue, pues sí, siete semanas. Y ya está, me metí en el siete semanas y ya está, y lo hicimos. Digo, precisamente la boda de Víctor y la Maca, nos contaban ellos que fue más larga de rodaje, que luego había escenas que por tiempo, tal, a lo mejor no cuadraba. Me decía Daniel que su personaje se rompía, pero a lo mejor a ti te cuadraba un poco más que se rompiera al final, no fue un poco... ¿Cómo, cómo? ¿Se rompía? ¿Se rompía? Dice que se rompía en esa boda con la Maca, pero que luego al final... Ah, bueno, claro, claro, claro. Sí, un poco que nos cuente por qué esa toma de decisión. No, pero está, se rompe. Y salen... Se rompe. Lo que pasa es que lloraba, ¿sabes? Entonces yo, ese yo no me sobraba. Es que yo... Bueno, te refieres a eso. Se rompieron completamente, Entonces yo estaba, claro, pues no he montado... Bueno, yo estaba alrededor de ellos girando y entonces he montado un giro, digamos, en el que no llegan a llorar. Y ella está perdida porque, claro, su padre se le acaba de abandonar porque no está bautizado y entonces... Y ella está sufriendo mucho. Cuando a veces pasa que lo ruedas y entonces ellos, claro, entran a veces, claro, es que yo también lo comprendo, pero ahí hay que medirlo, o sea, eres tú, el director que tiene que decir, esto está pasado. Cuidado, porque... Entonces... Pero tiene muchísima fuerza, se la coge así, o sea, ese baile, cómo la coge, cómo está con ella, como... Que me recuerda cuando al principio la ingresan y dicen, vas a estar bien, vas a estar bien, le hace el mismo gesto, le pone como la frente ahí, ahí, y hace lo mismo, y eso es lo más, eso es lo más interesante. claro, ella tiene que ataque con la tormenta. Bueno, yo quería preguntarte, como, bueno, para terminar, que la película va de secretos, ¿no?, que guardan los personajes y al final, pues, vemos que al final, más o menos, acaban soltándolo, ¿no?, como dice el eslogan de la película, que pone, ningún secreto permanece oculto. ¿Tú crees que ningún secreto permanece oculto, alguien puede ocultar un secreto durante toda su vida? es que pueden ocultar muchísimos, y se ocultan, de hecho, muchísimos. Lo sabemos todos, ¿verdad? Se ocultar muchos, demasiados secretos se ocultan. Nunca, y que nunca salga, por ejemplo. No, no, otra cosa es que yo estoy de acuerdo. Claro, es que, yo, tú querías retratar eso, ¿no?, yo en este caso, sí quería, quería contar, que ellos, sabiendo que tiene cada uno, a lo de contar el otro, muy duro, que ellos no saben nada de todo el pastor mafioso, de su padre, de su tío. Claro, y es decir, y van viviendo juntos ya, pues, en fin, tres años casi. Entonces, bueno, pues, y es que, claro, resulta que, y en relación a eso también, pues, bueno, ella tiene esa historia de amor oscuro, todo oscuro, pero oculto. Y porque en su momento, ella no dijo la verdad, que era una verdad, y por lo que mintió. Y hay un engaño. Entonces, claro, pues, yo aquí, se puede hablar de muchas cosas, en el cine, pues, también puedes contar de pronto, pues, si quedan secretos para siempre ocultos, y ya está, pues, ¿me entiendes? No es que, no es una percepción moral, simplemente que en este caso yo quería que ellos se juntaran, decidieran juntarse, por contar de las historias de sus vidas, de sus familias y tal, porque querían, en un momento dado, desvelar a la verdad. Querían contar la verdad, claro, pero al final, una historia no es verdadera si mantienes algo, ¿no? Entonces, al principio se estaban como cohibiendo, Claro, es que son verdades muy fuertes, claro, es que ahí, hombre, ahí vamos a ver, entonces, o las mentiras, quiero decir, entonces, bueno, hay todo un gradiente, pero en este caso es que son muy fuertes, son muy grandes. Y lo demás también, claro, pues no, tenían, tiene algo, la historia que a mí me gusta, en el sentido de que es muy imprevisible, no sabes, no sabes, no sabes lo siguiente, cómo va a ser, no, cuando se rompen, cuando se separan, en el caserío, si queremos que sea como el absurdo, del secuestro, del final, del clímax, y realmente es que yo sé que hay, el espectador no tiene ni idea de que, claro, luego te das cuenta de que hay una, de que también la sangre tiene, tiene, vamos a decir, unos, o sea, simboliza muchas cosas. Claro. La familiar, también tiene que ver con las entrañas, con las tripas. Sí, con el sufrimiento. Y tiene que ver con la violencia, y con, entonces hay un sentido, y con el sufrimiento.